¡Gracias por ver el video! Para la décima competencia del programa, es un Alawan de 60 mil dólares para caballos de 3 y más años de edad, distancia 1.600 metros en tierra, una milla en tierra. Retirado el número 1, está retirado el ejemplar número 1, corren 8 de los 9 inscritos y el 4 será conducido por José Lescano en sustitución del campeón Emisael Jaramillo. El Super Hi-Fi, se han jugado, se han apostado más de 32 mil dólares, hay un acumulado más la jugada, da 32 mil dólares y seguía subiendo la jugada. Corren 8 nada más, así que muchísima suerte a los que están jugando el Super Hi-Fi. Quedaban 173 tickets. Así es, me apunta aquí el Caribe Palma, 173 tickets vivos en el Rainbow Six, quedan dos carreras. Aquí corre nuestra imperdible, Tag Logistics. Y mañana, por supuesto, estaremos de nuevo con todos ustedes. Hay carrera mañana, primero de enero, 11 competencias a partir de las 12 del mediodía. Todo el equipo técnico y, por supuesto, los expertos, Claudia Espadara, Alfredo Alfonso del Caribe Palma y quienes habla Pedro Cacela. Adiós mediante después del año nuevo. Por cuadrar prinstito el número 9, el pupilo de Gustavo Delgado Socorro con Joel Rosario del grupo 7C Racing Stable. 4 y 47 de la tarde, estamos en vivo directo para Agostro Impar en Español, no quiere cuadrar prinstito. Ahí lo llevan de nuevo. Trata de animarlo con la fusta, Joel Rosario, pero el ejemplar está inquieto, un poco nervioso detrás del aparato. Tratan de llevarlo nuevamente, todos esperando, así es, todos los yokis esperando que cuadre el número 9. Vean al 2, al 4, al 5, el yokis del 2, del 4, del 5, viendo hacia atrás, esperando por prinstito. Ahí lo llevan de nuevo, entre tres trabajadores. Lo empujan. Todos pendientes, todos los jinetes. Ahora sí cuadró. Todos adentro, tratan de acomodarlo. Atención, el juez atento, segundos apenas. Arrancan los competidores. Parejita la partida de esta décima competencia del programa. Quinta válida del Rainbow Six, se quedó en el último lugar, Prince Tito. Viene rápidamente, zap, 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 por la parte central de la cancha a tomar la punta. Ataca Flemish Cut por dentro y trata de buscarlo. En el tercero, por la parte interior de la cancha, viene apareciendo Class One. Por fuera, el 8, Red Crescent, se mete en la pelea. Luego viene quedándose Tal Logistic en el quinto. En el sexto, General Oldviews. En el séptimo, aparece Big Dollar Bill y se quedó Prince Tito en el último lugar. 25 exactos, parcial sumamente cómodo de carrera para la milla, para estos ejemplares. Class One, con Julia le paró, está en punta. Ataca Flemish Cut con Tyler Gafaliona. Solamente medio cuerpo. En el tercero, viene apareciendo Zap, zap, zap. Al cuarto, pasó General Oldviews. En el sexto, por fuera, aparece Red Crescent. En el sexto, entre los dos, viene apareciendo Tal Logistic. Más atrás aparece Big Dollar Bill y Prince Tito se quedó lejos en el último lugar. Apretaron el paso, 48-1. El parcial para los 800 metros está en punta. Class One sigue buscándolo por fuera. Flemish Cut está al pescueso. Lo busca Zap, zap, zap también. Desde el cuarto, mejora Red Crescent. Hace lo mismo Tal Logistic desde el quinto. Dejaron en el sexto, General Oldviews. En el séptimo, aparece Big Dollar Bill. Prince Tito trata de atropellar desde el fondo. Pasó a la punta. Flemish Cut con Tyler Gafalione. Lo busca Zap, zap, zap. Y allá viene Tal Logistic con Javier Castellano. Trata de buscar un pase. Pasó a la punta. Flemish Cut trata de escaparse con Tyler. Allá viene Tal Logistic tratando de buscarlo por fuera. Domina el ejemplar número cinco. Y viene volando por la parte central. Big Dollar Bill viene duro. Se tiró adentro. Domina Flemish Cut. Big Dollar Bill viene duro por la parte interior de la cancha. Big Dollar Bill está a medio cuerpa, pero se defiende con todos los recursos de Tyler. Ganó Flemish Cut. Segundo Big Dollar Bill. Tercero Tal Logistic. Cuarto Saksa es a quinto para Prince Tito.